Bueno, este es el panorama que está mostrando en estos momentos el CIS, ya les digo que es un poquito diferente de lo que están mostrando los estudios privados, como o no, tras el paso de Tezanos, como para ver algo normal. Pero, este era el hemiciclo actual, ahí lo tienen, efectivamente el Partido Socialista fue el que más escaños obtuvo en las anteriores elecciones y este panorama cambia por completo. El Partido Popular pasaría de aquellos 26 escaños a una horquilla de 47 a 49, ¿vale? Atención, porque os voy a pedir aquí el análisis, Juan de Carmen, porque va a haber un juego importante sobre si puede gobernar en solitario el Partido Popular o no puede gobernar en solitario el Partido Popular. El auge de Vox es evidentísimo, le da una horquilla máxima de 21 diputados, el CIS, cuando en las anteriores elecciones se quedaron en 12, es decir, estaríamos hablando de que prácticamente duplicaría, duplicaría después de aquellos 12 famosos que muchísima gente no se los esperaba. Y el Partido Socialista queda con una horquilla 32-35, creo que pone ahí, 32-36, perdón, 32-36. Por lo tanto, bueno, el resto, de verdad, el tortazo de Podemos es sideral y Ciudadanos directamente se quedaría en una horquilla 1-3, le está dando Tezanos, la mayor parte de los estudios hablan de 0 a 1, vamos, como diría Fernando Simón, o 1 o ninguno, ¿vale? Como en Castilla y León. Efectivamente. A partir de ahí el juego va a estar en, incluso el CIS está diciendo que el Partido Popular, para llegar a la mayoría absoluta, necesitaría complementarse con Vox. El Partido Popular está insinuando, yo quiero, o diciendo, yo quiero gobernar solo, claro, del querer al poder, ahí va una ligera diferencia, Vox ya le ha contestado y le ha dicho, si nosotros somos necesarios para llegar a la mayoría absoluta en la investidura, nosotros vamos a exigir entrar en el gobierno, porque lo que no vamos a hacer es regalar los votos para que luego se hagan políticas que no son las nuestras, parece que tiene todo el sentido. Y el Partido Socialista lo que ya ha dicho es, yo, por mucho que esté llevando supuestos discursos de Vox es nazi, no pienso votar en la investidura al PP para que no tenga que gobernar con Vox, que por cierto, es la antítesis del discurso que ellos lanzaron en la investidura de Sánchez. Aquí es que lo de la coherencia les adelanto, que no es que brille por su presencia, más bien por su ausencia. Ellos decían en aquel momento, el Partido Popular nos tiene que respaldar en la investidura para que nosotros no dependamos de Podemos, y en estos momentos que dice, ah, no, no, yo les llamo fascistas, nazis, les llamo violadores de mujeres, pero luego, si yo necesito votarles para que puedan gobernar sin Vox, no, no, de eso nada. O sea, que una cosa maravillosa. Resultado, yo tengo la sensación, y os lo pregunto, de que la única opción es, efectivamente, el Partido Popular más Vox. Cosa que yo, sinceramente, no creo que tenga ningún problema en asumir ningún votante del PP, ni ningún votante de Vox. Digo yo, no lo sé, os lo pregunto. Bueno, yo creo que...